Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita Diego Muñoz nos acompaña a lo largo de esta hora. La señora Condesa, doña Pilar Saro, ya en ese cortijo llevan 50 años llamando a un sacerdote que le dé unas chaldas al final de la mañana dentro de su trabajo. ¿Qué es la primera parte de esta meditación? Y la tercera parte es contemplación para alcanzar amor, que es la última meditación de los ejercicios espirituales de San Ignacio, pero que yo le llamo las cuatro cartas del amor de Dios a la persona. Amigos, les deseo que participen de este ambiente acidunero, bien atendidos allí en el cortijo y también a lo mejor haya ocasión de escuchar alguna canción de la casera de la señora María. Dentro de momentos empezamos ya la primera parte. ¡Gracias! Catequesis en Familia Diego Muñoz, Diego Muñoz les saluda. Amigos, hoy los ejercicios espirituales de San Ignacio tienen una sesión especial. Estoy en el cortijo San Rafael, en Santisteban del Puerto, me parece que sí, y cerca de Villacarrillo. Pero estamos recogiendo la aceituna y tengo delante de mí unos amigos, unos tesoros, unas imágenes vivas de Dios. Algunos son de por aquí, otros son de nuestra vecina África, Malí. ¿Es así de Malí? ¡Ay, cómo mueven la cabeza con alegría! Sí, señor. Bueno, pues, amigo, enhorabuena. Y me cuentan cómo están bien preparados para venir aquí, ¿verdad, Rafael? Tienen los papeles bien arreglados y la señora condesa de esta finca, pues, les ha preparado para los que vienen de otra parte. Dime a mí cómo es la casa, Rafael. A ver, explícale a los oyentes de Radio de España. Sí, brevemente. Buenas tardes. ¿Cómo es la casa que ha preparado? ¿Cuánta habitación tiene? Es una vivienda, bueno, de aceituneros, con sus camas y su cuarto de baño. Es una casa que está preparada como cualquier casa de nuestra. ¿Y de agua caliente? De agua caliente, sí, agua caliente. Ahora me decían hoy que pasan un poco de frío, porque tenemos la cubierta que tenemos que echarle un poco de aislante. Pero se va haciendo, entonces. Bueno, pues, le agradecemos aquí a las dueñas que están preparando para ellos una situación especial. Bueno, seguimos aquí comunicando. Hermanos, tengo que deciros lo más importante que yo sepa, lo que yo he aprendido. Yo tengo el fundador de la compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola, y tiene ahí unas oraciones que le voy a decir de memoria. El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios y mediante esto salvar su alma. Todas las cosas de la tierra han sido creadas por Dios, para el hombre, para que le ayuden a la execución de su fin. Por tanto, tanto debemos abstenernos de una cosa, si eso nos estropea el fin, y tanto debemos usar si nos ayuda el fin. Unas ideas que son ejes. Estamos de pie porque tenemos pies y huesos, esqueleto. Los coches tienen, ah, bueno, aquí estoy yo en un hangar, aquí tengo un John Deere 5, 6, 15 F, Z, 4. Bueno, ya aquí Rafael me puede decir qué significa eso. Y luego está el bulli, este que pinza los troncos de los árboles y los demás colabora. Bueno, pues diríamos, el ser humano necesita un esqueleto, unas verdades grandes. Venimos de Dios, no nos hemos hecho nosotros, nosotros mismos, con la colaboración de los padres, Dios prolonga la creación. Y somos creados para alabar. ¿Por qué? ¿Por qué es tan grande el amor de Dios que nos quedamos parados y decimos, bendito sea? Y hacer reverencia. Sí, sí, nuestros amigos de Malí y otros, pues tenemos modos de reverencia al Señor. Y a veces, en un momento, se ponen de rodillas y adoran al creador que todos creamos, adoramos. Hacer reverencia y servir. Es decir, como soy todo de Dios y me debo a Dios, porque Dios me lo ha dado todo, yo le digo, Señor, ¿en qué puedo servirte? Y como vino tu hijo a decirnos cuál es la tarea de este mundo, pues nosotros seguimos el camino de Cristo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Bueno, y estamos aquí en un campo, se ven olivos, se ven frutos, se ven plantas, pues todo lo que existe ha sido creado por Dios para el bien de la humanidad y para que cada uno tenga ahí ayudas de conseguir el fin. Porque esto es un paso, esto es un dibujo, vamos camino de una realidad. El río de la vida no se para aquí, no, es agua viva cada minuto y vamos llegando, no sabemos cuándo. Llegaremos a la eternidad, al amor de Dios. Hermanos, aprendemos de la gente hasta cosas muy sencillas. Estaba yo en un tren en Montilla, Córdoba, y me tocó una señora mayor, anciana, tal vez humilde, sí, en apariencia, y me dijo una frase. Todos tenemos las dos manos de Dios, arriba el cielo y abajo la tierra. El abrazo de Dios consiste en esas dos manos, el cielo, que todos los tenemos, y la tierra, cada uno con lo que pueda tener. Pero además el Padre, como tiene Hijo y Espíritu Santo en una Trinidad Santísima, los brazos de Dios son el Hijo que se encarnó y el Espíritu Santo que continúa la obra de Cristo. Bueno, acabamos de tener en las fiestas de la Epifanía los Reyes Magos. Pues me han contado una cosa tan graciosa, que no lo dice la historia, pero es un cuentecillo, pero es un cuentecillo muy bonito. Lo voy a contar. El otro cuarto, son tres Reyes Magos, ¿no? Pues había otro. Y ese otro se puso un camino para buscar a Dios, que había nacido, y empezó a buscarlo. Pero cuando llegó a Belén, ya no estaba allí, y siguió buscándolo. Pero como era tan rico, llevaba una bolsa de diamantes, y a todo pobre que se encontraba le daba un diamante. ¿Y tú has visto a Jesús? No, no lo he visto. Toma un diamante. Y un día y otro, un año y otro, estuvo 33 años buscando a Jesús. Y un día llegó a Jerusalén buscando a Jesús, y a todo el que se encontraba le daba un diamante. Y vio que había allí muchas fiestas, ¿qué pasa aquí? Y es que iban a matar a un hombre en un cerro que se llamaba El Calvario. Y cuando se acercó, ¿tú quién eres? Yo soy Jesús, pero si yo llevo 33 años buscándote. Pero mira, cuando me encontrabas a un pobre y le dabas un diamante, ¡ese era yo! Cuando me encontrabas a otro pobre y tú le dabas un diamante, ¡ese era yo! Pues si llevas 33 años buscándome, 23 años, te has encontrado conmigo. Porque Dios es todo en todos, y cada ser humano merece el mismo respeto de Dios. Y por tanto, cada persona es mi rey. Llegó San Juan de Ávila a una escuela y le dice al profesor, profesor, trata a cada niño como si fuera el hijo del rey, porque cada uno es hijo del rey del cielo. Somos todos hijos del rey del cielo. Y cuando Cristo lavó los pies a los apóstoles, le vino a decir, yo soy el dueño y maestro y señor, y yo me hago esclavo vuestro, vosotros, esclavos de los demás. Y el que no se hace esclavo del bien de los demás, es que él se considera Dios. Nadie es Dios, solamente Dios. Y por Dios adoramos a Dios, rezamos a Dios, hacemos lo que manda Dios, que es hacer el bien y salvarse, y luego servir a todos. Porque lo que hacéis por uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hacéis. Sí, la vida habla mejor que los libros, y vosotros lo mismo, me hablan como trabajando en la finca, pues todos los de África y de España se colaboran, jugan, vamos, conviven, se ayudan, se aprecian. Y nadie es más que nadie, y nadie es menos que nadie, y si alguno personalmente cree que es que poquita cosa, es que le ha venido un espagón de luz. Hermanos, esta es la luz de Dios, soimos hijos de Dios, somos hermanos de Cristo, somos dirigidos por el Espíritu Santo, para hacerle bien, para padecer con amor lo que venga. Hombre, la cruz no se busca, pero hay que buscar, hay que ayudar al otro a salir de ella. Y luego también, nosotros somos luz del mundo, sal de la tierra, y por donde vamos, nuestro comportamiento va sembrando paz, alegría y amor. Sí, te lo pido, Señor. Aquí tengo yo una coprilla, voy a ver si me acuerdo de ella, dice, solo por mí, por mí, solo por mí, por mí, a ver, repitan, solo por mí, por mí, repitan, solo por mí, por mí, señor, me hundo en un pozo, señor, me hundo en un pozo. Por ti, por siempre, señor, por ti, por siempre, señor, estoy lleno de gozo. Hermanos, hay en Radio María un ofrecimiento diario por las mañanas que dice, ven Espíritu Santo, inflama nuestro corazón en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con él por la religión del mundo. Señor mío y Dios mío, Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimiento y alegría de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro mismo y por sus intenciones y por nuestro párroco y sus intenciones, ofrecimiento diario. Hermanos, si os digo la verdad, lo primero que yo hago cuando me despierto y empiezo a rezar, digo, Señor Dios Todopoderoso, hombre, si lo repidí ahí a media voz, ya me animo yo más y si se me ha olvidado lo cojo otra vez. Señor Dios Todopoderoso, Señor Dios Todopoderoso, que nos has hecho llegar al comienzo de este día, que nos has hecho llegar al comienzo de este día. Sálvanos hoy con tu poder, sálvanos hoy con tu poder, para que no caigamos en ningún pecado, para que no caigamos, sino que nuestros pensamientos, sino que nuestros pensamientos, palabras y obras, sigan el camino de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive reina contigo, la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, estamos meditando el principio y fundamento de los ejercicios espirituales, que todo viene de Dios, vamos a Dios. Y esto es una estampa, esto es un dibujo, te dan el dibujo de la casa, bueno, ya tengo el dibujo de la casa, pero a ver la casa, la casa que han preparado aquí para los hermanos que vienen de otras partes. Hermanos, esto esperamos que sea lo mejor para cada mundo, pero vamos de camino. El río de la vida no se detiene y aquí estamos en un agradecimiento por los bienes de Dios y en una prueba, a ver si somos de Cristo o de cartón piedra. Ahora, ofrecemos nuestras vidas cada vez del Señor, además lo hago con cinco palabras. Señor, repita, Señor, hoy todo por ti, en francés no sé cómo será, Señor, Señor, hoyurduit, tus por vos. Ya lo he dicho en catalán y todo, ya no me acuerdo. En catalán es, ahui, ahui, Señor, tus por vos. No me acuerdo, bueno, otro día me lo aprenderé mejor. Es decir, la vida no es una basura, la vida es una hermosura, la vida se ofrece así, Señor, hoy todo por ti. En castellano, Señor, hoy todo por ti. Sí, Jesús, tú hoy todo por mí, repite, Jesús, tú hoy todo por mí, yo hoy todo por ti. Hermanos, la ingratitud es lo que más duele y Dios espera que cada uno se convenza de que la vida es para entregarle a Dios por amor y para entregarse al servido de los demás. El padre general de la compañía de Jesús, Pedro Arrupe, venía de la India y allí en el aeropuerto de Roma salieron a recibirlo. Y allí mismo le entró cualquier trombosis y estuvo diez años en cama, ojos abiertos, pero no podía hablar. Fue Juan Pablo II a verlo y no podía contestarle, hermano. Y él dijo, quiero que cuando termine mi vida en este mundo haya dejado algo más bueno detrás de mí. Sí. Y por tanto quiere pasar por la vida haciendo un bien. Y vosotros, trabajadores, sencillos, entraeras un poco fuertes, vais dejando bien de la humanidad. Porque esa aceituna que ha pasado por tus manos o por tu barra de barear será aceite. Y no sabemos ese aceite, pero eso sabe Dios el bien que ha hecho. Y las personas que dan trabajo para que otros coman y tengan familia, pasar por la vida haciendo el bien, esa es la tarea. Y si alguna vez el ser humano es como una higuera que no da frutos, Señor, quítale a esta higuera la maldición. Quítanos el complejo de inferioridad. La agrandice del ser humano es a imagen y semejanza de Dios. Y como Dios, imagen y semejanza de Dios es Jesucristo, Jesucristo, pues nosotros somos imagen de Jesús. ¿Sabéis lo que hizo Cristo en la cruz durante tres horas? No pedir nada y darlo todo. No pidió ni agua. Y lo dio todo, dio su sangre. La vida es hacer el bien y padecer con amor la cruz aceptada de corazón. La cruz tuya procura aliviarte si estás enfermo. Buscar trabajo y que lo encuentres. Vosotros habéis contado trabajo, además muy bien preparado y muy bien documentado ante las leyes extranjeras y españolas. Señor, queremos ser copia tuya. Como tú, 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 como tú. Jesús, Jesús es el modelo a imagen y semejanza de Dios. Y cada uno con la fe que Dios le da, pues va haciendo el bien y padeciendo con amor lo que da. Y luego, pues, ¿qué más podría yo decirles? La vida es una hermosura. Y hemos dicho que nuestra vida unida a Cristo vale. La rama, cuando está unida al árbol, tiene vida. Si una rama se cae o se ha roto o la han podado, ya no tiene vida. Sirve para otra cosa. Señor, unidos a ti, contigo y como tú, hacia ti. Contigo, como tú, hacia ti. Y te pedimos que, como esto es no una charla solamente, es una meditación, cada vez que yo hablo y rezo, estoy rezando delante de todos los radio oyentes de Radio María y que cada uno se haga propio lo que aquí decimos. Un jesuita eminente dijo que el Padre Nuestro es la oración más bonita del mundo y contiene todas las luces y medicinas y respuestas. Pues yo termino ya esta primera parte con el rezo breve del Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Amigos, hemos terminado esta primera parte de esta catequesis festiva popular en el Cortijo San Rafael, delante de aquí, de los dueños de esta casa, la señora Condesa y también nuestro amigo Rafael, que antes ha hablado un poco como organizador, los maquinistas de estos aparatos tan sofisticados y bonitos y por toda esta hermandad de trabajo y alegría para llevar a sus casas un pan sudado. Que el Señor nos bendiga a todos y después de breves momentos tendremos otra emisión de este capítulo. Cuando me falte tu paz Cuando todo parezca fallar Si llego a dudar en lugar de creer Si al caminar volviera a caer Yo sé Yo sé Que me levantaré Cuando me pese la cruz Que debo cagar Cuando me agobie el dolor Y la enfermedad Si pierdo la esperanza A tus pies me postraré Y yo sé Que me levantaré Con tu poder Y de tu mano Yo lo haré Yo sé Yo sé que me levantaré Señor Yo me levantaré Jesús Yo me levantaré Con tu poder Yo sé que me levantaré Señor Yo me levantaré Yo me levantaré Jesús Yo me levantaré Yo me levantaré Con tu poder Yo me levantaré Yo me levantaré Yo me levantaré Su vida y la nuestra van unidas Cantemos al Creador Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El sanar El salvar Poderoso es nuestro Dios Bautizar y limpiar Poderoso es nuestro Dios 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 Catequesis en familia Diego Muñoz les saluda Estamos en ejercicios espirituales en familia, pero hoy la sesión es especial. Estamos en el cortijo San Rafael, la provincia de Jaén, y una treintena de personas estamos teniendo estas meditaciones también de ejercicios para que la gracia y la onda de San Inés de Loyola pueda hacer luz en los corazones de las personas. Pero como todos los ejercicios espirituales se resumen en el Padre Nuestro, hoy voy a pedir a Dios que nos bendiga a todos, oyentes de Radio María y también los oyentes aquí de estos trabajadores del cortijo San Rafael con algún grupo de Malí que ha venido. Y empiezo diciéndole a Dios, eres Padre Nuestro, Padre Santo, Padre Alegre, Padre Salvador, Padre Generoso, Padre Misericordioso, Padre Poderoso, Padre Defensor. Hermanos, hubo un jesuita que se pasó treinta años meditando la palabra Padre y todavía le faltaba materia para pensar. Dios es Padre de todos, a todas horas y para todos. Desde lo más pequeño, cuando invocamos al Padre Tarín, ¿por qué? Porque a Dios le gusta que le lleguen peticiones a través de los santos que están en el cielo para así demostrar que es un Dios cercano de todos y a todas horas. Y le pides esto y le pides lo otro. Ay, que me duele, ay, que esto, que venda lo que quiero vender, que compre lo que tengo que comprar, que tenga para llevar algo a casa. Eso lo oye Dios, porque la oración la pone Dios en el corazón. La atiende Dios, que lo oye y se encarga de recorrerlo. Luego nos confiamos en las manos de Dios, Padre Todopoderoso. Uno es nuestro Padre y todos vosotros sois hermanos. Así. Luego Dios es Padre Santo. Santo, hermanos. La lluvia unas veces viene y otras veces la echamos de menos, otras veces sobra. Pero la lluvia de dones del corazón de Dios no para, no para, no hace daño, no arrastra. No, porque es suave. Dios habla no con terremotos solamente. Dios habla con forma de terremotos ni de huracanes, sino susurros. Dios no apabulla, sino que habla. Padre Dios, háblanos el corazón con dones de paz, alegría, amor, bondad, amabilidad. Y cada persona es una esponja empapada de Dios, desde las uñas de los pies hasta la cabeza, porque todo es don de Dios. Padre bueno, Padre santo. Y como todo viene de Dios, tengo que decirte, como los ángeles, santo, santo, bendito, bendito, gracias, gracias. Es de bien nacido ser agradecido. Señor, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Un reino de alegría, un reino de amor, un reino de verdad y vida, un reino de justicia, amor y paz. Señor, ¿estoy hablando? Sí. ¿Me están escuchando aquí personas amables y buenas? Sí. ¿Me está escuchando también Radio María? Sí. Estamos en esta, parece una iglesia que es un hangar de máquina agrícola. Aquí vemos el John Deere de ayer mismo, del otro día. Bueno, hermanos, venga a nosotros tu reino. Hay dos banderas, el reino del odio y el reino del amor. El reino del odio no, no. El reino del odio es consumo, comodidad, competitividad, marginatura, la ley de la selva, canseto de vida y reino de amor, que es sobriedad, servicialidad, solidaridad, serenidad. Te lo pido, Señor, porque las cosas están a la puerta, pero si no lo abrimos, la puerta no entra. Dios está con los dones en la puerta de cada corazón, respetando la libertad. Señor, derrama en nuestros corazones el reino del amor, de la alegría y de la paz. Venga a nosotros tu reino. Señor, eres salvador. Hermanos, hay tres caminos. El camino del gusto, me gusta, me gusta. El camino de la gana, me da la gana. Y hay otro camino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, el ser humano es pequeño, es pobre. Sin tu ayuda nos vamos por el camino de me gusta, me gusta, aunque sea veneno. Y otras veces me gusta como los niños. No me da la gana. O no quiero. Señor, danos la madurez de hágase tu voluntad. Lo que tú quieres, cuando tú quieres, como tú quieres, solamente porque tú lo quieres. Estoy rezando. Estoy en directo con vosotros aquí, oyentes y luego oyentes de Radio María. Pero estoy hallando, hablando en directo con Dios. Ese Dios que avista en cada corazón. Todo ser humano es catedral de Dios. Catedral de Dios. Yo le llamo al corazón la bodeguilla de Dios. En esa bodeguilla hay una mesa. Tiene cuatro sillas. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la vía. Y podemos hablar en esa bodeguilla del corazón. Señor, Señor, ayúdame. Esa oración es tan bonita, tan corta, tan verdadera. En Montilla, Córdoba, había una señora que tenía pocas fuerzas y se movía con un asiento de estos de ruedas. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Y con esa misma oración tan chica, se veía aliviada. Señor, vengan nosotros a tu reino. Y yo, para esta charla y conferencia de ejercicios espirituales, también pido ayuda. Os voy a contar como un chiste de cocina. Venga, a ver si lo aprenden. No se puede freír un huevo, repita. No se puede freír un huevo con el aceite congelado. Hombre, hay que calentar el aceite. Bueno, pues cuando tú quieras algo para pedir o rezar, le pides al Señor cosas. Dame fuerza para la jornada y Dios te la da. Dame fuerza para saber soportar cualquier cosa que no venga bien. Adelante. Dame fuerza para perdonar, para confesar, para comulgar. Señor, vosotros no salís de la cochera sin bien gasoil o gasolina. Y también nosotros necesitamos esa ayuda bondadosa de Dios. Con Dios todo, sin Dios nada. Vengan nosotros a tu reino. Hágase tu voluntad, que es la voluntad. Lo que Dios quiere es nuestra salvación. Que le conozcamos, que le amemos, que cumplamos su voluntad. Y la voluntad de Dios no necesita nada. Dios no necesita nada. Necesita que le demos el gozo de que todo el mundo se salve porque va por el camino de lo que Dios quiere, cuando Dios quiere. Y porque Dios lo quiere. Sí, yo te lo pido, Señor. Venga a nosotros, tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre Dios, eres generoso. Eres generoso. El sol, mira, a toneladas. El aire, no hay todavía multinacional que lo acapare. El agua, pues también hay fuentes por todas partes. Aunque a veces esté un poco escasa. Y hemos de cuidar. Pero todo. Y los latidos del corazón, ¿quién los cuenta? Dios. Y las respiraciones, ¿quién las cuenta? Dios. La respiración es el detalle físico y humano con que Dios demuestra, te quiero, te quiero, te quiero. Y a lo mejor hay ahora alguien moribundo por ahí y mientras está vivo le está diciendo, Dios, te quiero. Y cuando da el abrazo eterno de la vida eterna es porque ha llegado a su término. Padre Dios, danos hoy nuestro pan de cada día. El pan de la mesa que todo el mundo tenga, pan para cada día, Señor. Te lo pido. Muchos, muchos no tienen ese pan. Incluso teniendo dinero para comprar, no hay. No hay quien lo compre. Pero no vamos a señalar ningún país, sino que en todas partes hay personas que están necesitadas del pan. Y a veces van por las noches a los que duermen en la calle. Y leí yo el otro día que a uno le dijeron, mira, vente tú aquí a una persona. Vente aquí, hay que hay un sitio para transeúntes. No me voy. Pero hombre, que no te van a cobrar, que no te van a preguntar nada. Dice, ¿y si hay otro que tiene más necesidades de ir allí? Le voy a quitar yo el puesto y no se quería ir porque otro a lo mejor lo necesita más. No tiene nada y todavía renuncia a lo que le podían dar. Hermanos, Dios está llenando de bondad todos los corazones y cada uno rebosa de esa bendición de Dios. Pan en las mesas. Pero el ser humano se alimenta por el oído, por la palabra. Los consejos de una madre alimenta al hijo. Los consejos de un amigo que te dice esto sí, esto no. Uno le dijo a otro, ¡tira eso! Será posible dos palabras tan cortas. A la semana volvió, dice, lo he tirado. Porque la palabra es la manera con que Dios mete vida en las corazones. Oír es alimentarse. Y por eso lleva, dice Jesús, ir por todo el mundo, predicar, predicar que Dios os quiere mucho, que Dios os quiere, que Dios os espera. Y como esto es un vuelo, al final él nos recoge en la vida eterna. Sí, por tanto, el pan de la palabra. Les hemos invitado libremente a estar aquí y aquí los amigos también de Malí, pues también con todo respeto están aquí. Yo me gustaría que dijera, a lo mejor, el nombre alguno. Si alguno se acerca aquí ahora mismo y quiere decir su nombre, pues que lo diga. A ver, ¿se anima alguno? Anda, a ver tú. Uno, venga, dilo. Te acercas al micrófono y dices tu apellido. Ahí, acércate. Mi nombre es Mahomaru Haidara. ¡Qué gracioso que eres! A ver, otro, otro, otro. Venga, sí, animarse. Para que España entera vea que aquí hay personas. No somos números, somos hijos de Dios. Bueno, como él representa a todos, ya estamos todos. Gracias, amigos de vuestro país, que siempre que venga sea bien acogido. Y cuando vosotros vayamos allí, como hay mucha gente que va, misioneros, pues también serán bien atendidos. Pero que a nadie falte el pan de la palabra, el pan de la mesa y también, como católicos, el pan de la Eucaristía. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, si no bebéis la sangre del Hijo del Hombre, la Santa Misa, no tendréis vida. Esto es un acto de fe. Porque a un animal no se le da el cuerpo de Cristo. Se le da a las personas para que, recibiendo a Cristo, se hagamos Cristo. ¿Cuál es la categoría más grande de un ser humano? La categoría más grande del ser humano es ser de Dios, todo de Dios, siempre de Dios y vamos camino de Dios. Ser Cristo, como Cristo, que va solo por la vida haciendo el bien y padeciendo con amor, porque como la vida tiene cruces, la cruz con amor se hace más fácil. Sí, los brazos de la cruz, decía un papa, creo que era Pio XII, los brazos de la cruz cuando hay amor se convierten en alas. Señor, gracias, gracias por lo que nos concedes hacer y fuerza por lo que podamos sufrir. Venga nosotros tu reino, hágase tu voluntad y luego danos hoy nuestro pan de cada día. Bueno, también me queda algo del Padre nuestro que es, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hermanos, el ser humano ama lo bueno y luego hace lo malo. No quiere hacer lo malo y lo hace. El ser humano tiene debilidad y por tanto tiene que decir, Señor, si de pensamiento no acierto, perdóname. Si de palabra no acierto, perdóname. Si de obra no acierto, perdóname. Y te pido que todos mis pensamientos, palabras y obras sigan en el camino de tus mandatos. Hermanos, no hay cosa más noble en la vida que decir, oh Dios, ten compasión de este pecador. Y vemos al Papa en la iglesia del Vaticano, allí en el Vaticano está de rodillas y lo está confesando. Y un sacerdote, todos nosotros, Señor, aquí están mis faltas y pecadillos, pido perdón. Decía San Juan de Ávila que la confesión es limpiarle la casa a Dios. Ese templo lo limpiamos. Que dije, que se me escapó una palabra, que tuve un genio, lo que sea. Gordo o chico, porque también lo grande Dios lo perdona y te quedas aliviado de ese peso que no querías haber tenido. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y luego, si alguien nos ha hecho una cosa que no está bien, podemos elegir la ira o diríamos el perdón y la paz contigo y conmigo, que Dios nos perdone todo. La verdad, la confianza es una maravilla. Y la peor bofetada que se le pega a Cristo es no tener confianza en su misericordia y, por tanto, por grandes que sean los pecados, lo que perdonéis será perdonado, lo que retengáis será retenido. Soy de barro como todo el mundo, somos criaturas humanas, pero ese pedazo de barro que es un sacerdote, Dios le ha dado el poder que él tiene. Solo Dios puede entrar en tu corazón a ponerle paz y perdón, y ese paz y perdón lo concede Dios por medio de un sacerdote. Hermanos, nosotros allí en casa somos ocho sacerdotes y dos hermanos. Bueno, pues nos confesamos unos con otros y lo que damos a los demás también lo recibimos nosotros. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Luego, no nos deje caer la tentación. ¿Y cuál es la tentación del ser humano? Que queremos ser Dios, que nos creemos Dios. Y por mucho que yo sepa y tenga muchos títulos, no soy Dios, necesito de Dios. Señor, si alguna vez me creo que soy Dios y hay no más que uno, ¿cómo va a haber dos? Si el que es Dios infinito lo tiene todo, no le falta nada. Si hubiera dos veces que le falta algo, lo tiene el otro. No, Padre Dios, no nos deje caer la tentación. Y líbranos del mal. Hermanos, el 15 de noviembre de 1972, su santidad Pablo VI dijo una conferencia sobre el diablo. Un ángel pervertido y perversor, astuto enemigo de la naturaleza humana, es enemigo de Dios y de la humanidad. Y Dios le permite alguna tentación de sugerencia, de imaginación o de malo ejemplo, para que se aparte de Dios y ofenda a Dios. Y Satanás es ladrón de oraciones, ladrón de confesiones, ladrón de sermones. El programa de Satanás es pecar y no confesar. El programa de Dios, hijo mío, no peques. Pero si pecas, abogado, tenemos en mi hijo Jesucristo y los sacerdotes, y tú te arrepientes y te quitas el pecado y luego te confiesas. Hermanos, y Satanás es el de las tinieblas, los odios y las mentiras. Cuando vamos por un resbaladero de tinieblas, de odios y de mentiras, eso es camino de Satanás. Pero cuando vamos por la luz, la gracia y el perdón, vamos por el camino de Dios. Y yo tengo una canción que dice, a ver si eso la aprendes, tengo dos palabras, vete y ven. Venga, ay, ¿no me repiten? Vamos. Tengo dos palabras, vete y ven. Tengo dos palabras, vete y ven. A Jesús le digo ven. A Jesús le digo ven. Otra vez. A Jesús le digo ven. A Jesús le digo ven. Y al malino le digo vete. Y al malino le digo vete. Bueno, ya hemos hecho un poquito de afil, la garganta, ponerla en órbita. Bueno, pues, hermanos, esta parte de hoy ya la hemos culminado con la alegría y la fe y vuestra atención. Catequesis en familia. Diego Muñoz les saluda. Ejercicios espirituales en familia, pero esta vez en esta familia de nobles aceituneros que están ayudando que la humanidad tenga un bienestar y ellos también tener un beneficio para su existencia. La paz de Dios con todos. Esperamos para otra parte de esta conferencia de hoy. Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó. Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado, está aquí, está a mi lado Como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí ¡Ay, que quema, que quema, que quema! Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Catequesia en familia, Diego Muñoz les saluda Hermanos, estamos aquí en un programa especial En el Cortijo San Rafael, en términos de Santistema del Puerto Y también cerca de Vía Carrillo Con unas personas, trabajadoras, aceituneros Con sus autoridades y sus jefes Y su señora, la dueña, doña Pilar Franco Franco, Pilar Saro, estoy yo también con la memoria regular Bueno, pues, gracias a Dios por esta reunión Por esta piña de familia que forman los dueños Y los trabajadores con ilusión de familia Algunos desde mucho tiempo Pero hoy el tema es la cumbre de los ejercicios espirituales Que yo le llamo las cuatro cartas de Dios De amor a cada uno Dice San Ignacio en el libro de los ejercicios Dos asuntos pequeños El amor se muestra en obras Más que en palabras Muchas gracias San Ignacio Segundo El amor es que Uno le da al otro lo que tiene Y el otro también le da lo que tiene El amado al otro Pues se van dando los dones Cada uno da lo que tiene y lo que puede Y como vamos a ver lo que Dios hace por nosotros Y por cada uno Pues también nosotros le vamos a decir también Lo que le queremos Estos son cartas de amor Primera carta Primera carta Dios Es la fuente de todo bien Segunda En cada don está Dios Tercera Dios trabaja En todas las cosas Para mí Para cada uno Cuarta Todo don Perfecto y bueno Misericordia Viene de la misma fuente Y por tanto Cuando vemos aquí un poco de bondad Decimos De ahí viene La bondad infinita de Dios Veo algo de misericordia Y por las cosas Terrenas Nos vamos a las Eternas Señor Después de un mes De ejercicios espirituales San Ignacio pone La contemplación Para alcanzar amor Quiera Dios Darme a mí Cierta brevedad Para que las personas Que me escuchan Por Radio María Y estas amables personas Que me escuchan Aquí en este hangar Con diríamos Maquinaria agrícola Sea profunda Y provechosa Para cada uno Hermanos Todo lo que ha hecho Dios Lo ha hecho Dios Para el ser humano Y todo es don Los ojos Los pies La mano El corazón La familia El amigo El vecino El papa Los agricultores Los industriales Los ingenieros Todo es un don de Dios Para el ser humano Y para cada uno Señor Todo es don tuyo Nadie puede decir Esto es mío Y me lo he dado yo No, no, no Todo lo que tenemos Nos lo ha dado Dios Y tenemos inteligencia Y tenemos voluntad Y tenemos memoria Tenemos imaginación Tenemos pulmón, riñón Señor Todo es don tuyo Porque nosotros somos Un misterio del amor de Dios Y si todo lo he recibido De Dios Yo me entrego a Dios también Una vez En un Ahí en Santander Estaban los marineros Sacudidos por las olas Que se Iban las pequeñas Barquitas Y las esposas Fueron al marqués De comillas Señor marqués Lleve usted el marco suyo Con los voluntarios suyos Y salva a nuestro esposo El marqués es el primero Salvar a los marineros Y cuando los marineros Llegaron a la casa del marqués Se tiraron al suelo Como para adorarlos Pero ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Somos suyos Usted nos ha salvado Disponga de nosotros Pero que yo no soy Dios Yo no es lo que tiene que hacer Además os vais a vuestra casa Ahora mismo Y hacerme la cuenta De lo que os falta Y lo ponemos otra vez en marcha Hermanos Cuando uno sabe Que le quiere mucho Tiene que responder Y eso es amor Dios nos ama Y nos ama Aunque no lo respondamos Pero nosotros lo respondemos ¿Y cómo lo respondemos? Con la oración de San Ignacio Tomad Señor Y recibid Toda mi libertad Mi memoria Mi entendimiento Y toda mi voluntad Todo mi haber y mi poseer Vos me lo distes A vos Señor lo torno Todo el vuestro Disponed a toda vuestra voluntad Dame vuestra amor Y gracias Que esto me basta Hermanos Millones de personas Hicieron los ejercicios Han respondido a Dios Con esta oración Que es la cumbre De la vida cristiana Porque cuando vosotros Veis aquí un árbol Cargado De aceituna Y eso Que carga más buena Nosotros Nosotros estamos cargados Del amor de Dios Y le respondemos Con amor a Dios Diciéndole Disponde nosotros Según tu voluntad Tú no necesitas Tengo una mano Tengo una mano Dios está dando la mano Porque ahora mismo Me podría quitar la mano Si dijera La silla donde está sentado Te la está dando a Dios Para que no te caiga Espero que no suficiente La silla ahora mismo Porque entonces Vamos todos a la enfermedad Ella misma Pero todo lo está dando Dios Porque si yo Le echo la comida Allí a un animal Y le vengo Me vengo Y se coma Y el animal En un establo No, no, no Dios se queda en el don Dios está en el ojo En la mano En el pie En la familia En los vecinos En los médicos En los que operan Los que cuidan enfermos Señor Tú estás en el don No Dice Ya me he quitado Una pulga de encima No Nadie es pulga para Dios Dios Está Habitando Y está En nosotros En los vegetales Que venimos del olivo Está dándole Vegetación En los animales Dios le está dando Esa animación natural Que muere Cuando muere también El animal Pero nos En Dios Está en nosotros Que nos da inteligencia Que nos da voluntad Que nos da memoria Que nos da imaginación Que nos da nervio Que nos da cerebro Que nos da sangre Señor Si Tengo una coprilla Que habla de Dios Y de la Trinidad Pulmón No Padre Hijo Espíritu Santo Pulmón Riñón Corazón Tan cerca Tan dentro Y supera la razón Señor Creo en el amor Que tú tienes a cada uno Que es ser cristiano Creemos en el amor Que Dios nos tiene Yo no tengo fe Y que es de fe Creo en el amor Que Dios nos tiene Y como eso Movemos la cabeza Si es verdad o no Estamos leyendo Las cartas de amor de Dios Que todo viene de Dios Como un don Y en cada don Está Dios Y como sé yo Que Dios me quiere Pues mira Desde los zapatos Hasta las orejas Señor Gracias Y después como respuesta A esta segunda carta Señor Como tú habitas en nosotros Que es el mar grande De los dones Te doy gracias Una anciana enferma y ciega En Alcalá la Real Santa Ana Que había allí un convento De Trinitaria Su hija era Trinitaria Y la abuela decía Casi cantando Santísima Trinidad Que por la gracia de Dios Habitas en mi alma Yo te adoro Hermanos No somos una lata vieja No somos ahí Una cosa rota Somos Catedral de Dios Estímate en lo que eres Tengas mucho Tengas poco Somos catedral de Dios Porque Dios está en nosotros En el don que nos da Ahí está Dios Tercero Dios Trabaja En todo por mí Hermanos Vosotros que venís Del sudor del día Aunque sea un poco invierno El trabajo Es la seña De la creación continua Estáis prolongando La creación Dios está Trabajando por mí Mirad El pan Que ha comido uno O va a cenar Dime tú La historia De ese pan Hubo un trigo Lo echaron a sembrar Lendió espiga Lo trituraron Lo llevaron a amasar Lo trajo Lo hizo el panadero Y lo trajeron A la puerta Tú has visto La historia Del bocadillo Y el chorizo O lo que sea Todo tiene historia Y esas máquinas Con que te han arreglado La dentadura Que te dolía ahí No sé qué O te han hecho Una operación De lo que sea Ese ingeniero Que hicieron esas cosas Y los que hicieron Estos aparatos Que son tan sofisticados Que antes Había que hacerlo todo Como encerrar paja Con un serón ¿Te acuerdas tú de eso? Uy, cómo se ponía el cuello Y ahora coges tú Y iban las Las arcinas En mulos Desde el cortijo A la casa Tirando luego Hermanos Dios trabaja Dios no está De brazos cruzados Y a todos Los cuida como único Dios es cadaunista Eso que es Eso que es Cadaunista Que no tiene nada que uno Siete mil Quinientos millones De personas Ahora mismo Son Dios tiene nada que uno Y dijo Dios A su hijo Hijo de Dios Que se hizo hombre En la entraña de la Virgen Tú eres importante Para mí Yo te quiero Tú eres importante Tú eres mi hijo Muy amado En ti me complazco Escucharle Bueno pues Eso que le dijo Dios A Cristo cabeza Lo dice Dios padre A Cristo hijo Que somos nosotros Que sepa todo el mundo Que Dios No tiene más Disco en su corazón Que esto Tú eres importante Para mí Yo te quiero Lo dice el profeta Isaías En el número Cuarenta y tres Cuarto Más o menos Hermanos Estamos continuamente Queridos por Dios Unas veces Tenemos consolación Porque Dios Nos da especie de ánimo Creo Confío y amo Otras veces Tenemos noche oscura Y parece que no lo siento Parece que se ha ido No, no No se ha ido Está siempre La madre está al lado Del niño pequeño En la cuna Bueno ya habla un poco Y luego Se va la madre A plancharlo por allí Mamá No me quieres Te has ido Mira No Estoy contigo Pero de otra manera Antes me veía Ahora no me ve Hermanos Dios Está con nosotros Trabajando En cada uno de nosotros Sí Y por tanto Ante esa Segunda carta O tercera carta Le decimos Tomar Señor Y recibir Toda mi libertad Todo Mi memoria Mi entendimiento Toda mi Voluntad Todo mi haber Y mi poseer Vos me lo disteis A vos Señor Lo torno Todo es vuestro Disponer a toda vuestra voluntad Dadme vuestra amor Gracias Que esto me basta Bueno y cual es la cuarta carta La cuarta carta es Que todo lo que se ve Todas las perfecciones que se ven Vienen de Dios La bondad La amabilidad La misericordia La justicia El amor De donde vienen esos manantiales Donde está esa roca El Guadalquivir Nace por allí en una sierra Bueno donde está el origen De tanta cosa buena que hay Dios Todo don viene de Dios Toda percepción viene de Dios Y si hay en el mundo Una cosa bonita como una flor Es que Dios es más bonito que la flor Y si hay algo más bonito Que la comprensión De que uno Ayuda al otro Había en la zafra De la mina De Río Tinto A las dos toca la campana Y uno abre la capacha Se acuesta Y dice el otro Oye Oye Tú Ya te has comido la comida Dice otro Llegado antes Las ratas Se la habían comido Pero las ratas son amigas Porque cuando huyen Ellas siguen detrás Y no se hunde No los pilla El hundimiento de la mina Y entonces dice el otro hombre Come de mi capacha Que mi mujer siempre me echa para dos Por si pasan cosas Hermanos Todo lo bueno Tiene como fuente a Dios Y donde hay misericordia Y comprensión Ahora me hablaban Un anciano que ya pierde la cabeza Y dice Se le comprende El que ama Comprende El que no ama Juzga Juicio sin amor Es falso Y el amor No puede ser A nadie dirigido Y hay que hacer Una comprensión Un amor Una entrega Y no juzgar Ni condenar Sino Hacer cada uno El oficio de Dios ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Lo dio todo Y no pidió nada La cuarta Carta es Todo lo que vemos De bueno y de grande Viene de Dios Señor Pues nosotros También Queremos responderte A esta cuarta carta Tomad Señor Y recibir Todo mi entendimiento Toda mi voluntad Todo mi haber Y poseer Vos me lo diste A vos Señor Noturno Todo es vuestro Disponed a toda vuestra voluntad Dame vuestra amor y gracia Que esto me basta ¿Te has de cuenta Que el ser humano Solamente sabe decir Dame 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 Sí, sí, está bien Pero hay que aprender A decir Toma Como Cristo en la misa Tomad y comé Tomad y bebé Luego Hermanos Continuamente Tenemos que estar dando gracias Tomad Señor Y recibir Toda mi libertad La libertad Me la da Dios Para que yo elija el bien Y rechace el mal Toda mi libertad Mi memoria Mi memoria Mi entendimiento Señor Me has dado esta capacidad Hay gente súper dotada Otros Tendrán menos Lo que sea Pero Dios le ha dado A cada uno Los dones que necesito Para ser feliz en este mundo Y ganarse el cielo Mi libertad Mi memoria Mi entendimiento Y toda mi voluntad Mi voluntad Es para mí No Señor Mi voluntad es El instrumento Que libremente usamos Para aceptar los bienes Rechazar los males Y llevar las cruces con amor Toda mi libertad Todo mi bien Vos me lo dices Vos Señor Vos me lo diste Todo viene de Dios Nada es mío Y Dios le ha dado todo Para todos Y que todos sepamos Compartir Los que somos Tenemos y podemos Vos me lo disteis Señor Todo viene de ti A vos Señor Lo torno Lo pongo delante de ti Señor Y me dices Que es lo que hago Y llega la persona Ya es mayor Bueno Ya tengo edad De elegir Pues estado A lo mejor Dios estado A vocación de casado De casada De soltero Soltera Sacerdote Religioso Señor Que quieres disponer De mi en mi vida Y toda ocupación En la vocación De Dios No solamente Los que son doctores O curas O monjas Toda ocupación Toda ocupación Es noble Porque lo que importa De la ocupación Es en todo Amar y servir Amar y servir Las dos ruedas Del caminar cristiano Que se lo pedimos A San Ignacio Y damos gracias a Dios Por esta meditación De las cuatro cartas Del amor de Dios A los demás Catequesis en familia Diego Muñoz Les saluda Y así concluye Catequesis en familia Con el padre Diego Muñoz Catequesis en familia